La vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño de Fernández, reconoció ayer que las mujeres dominicanas están siendo discriminadas en materia de niveles talariales y afirmó que desde el gobierno, así como los empresarios y los sindicatos, están trabajando para establecer políticas públicas que contribuyan a eliminar las actuales diferencias. Les invitamos a que continúe con nosotros. Ruth Hidalgo les mantiene informado. Gracias por ver el video.